Estas familias son víctimas de la violencia. Hace un mes fueron desalojados de un lote ubicado en la Gran Vía Yuma, predio que volvieron a ocupar porque, según ellos, no tienen un techo. Con esta protesta pacífica están pidiendo una vivienda digna. Ya mismo, porque nosotros nos volvimos a meter y cuantas veces nos saquen nos volvemos a meter. Porque vamos a pelear esto como gato boca arriba, porque qué más nos toca. Toca pelearle al gobierno y que nos escuche, porque ya no podemos más. Insisten en continuar en el predio que es del municipio. Ya dormimos, ya nos mojamos, hay mosquitos, hay culebras, hay de todos y allá estamos. Y el gobierno nos escucha y vamos a estar, porque matarnos no pueden. Y nosotros no somos perros para que nos saquen como ellos quieren, no. Allá nos vamos a estar, mami. Varios de ellos llevan viviendo como desplazados en la ciudad más de cinco años y, según sus testimonios, no han recibido ayuda del Estado. El gobierno nos ha pisoteado como ha querido. Ni ayudas, ni casas, ni indemnización a muchas personas. Y nosotros somos gente pobre que los ranchos tanques se nos caen. Entonces tenemos esa problemática nosotros hacia el gobierno. Queremos una casa digna, porque nosotros como seres humanos merecemos que el gobierno nos escuche. Estas personas tienen las horas contadas en el asentamiento humano ubicado en la Gran Vía Yuma. En las próximas horas podrían ser nuevamente desalojados. Gracias. 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 Gracias.